dime los 11 que hay aquí tranquilos después de un largo día de elaborar elaborando mi gente se necesita un mecánico en la zona de cándon se hace de todo y lo que no se hace lo aprendí lo hago ya está se le hace un remiendo hay con un tigre multiuso también lo estamos vendiendo por only fan estamos prostituyendo a ver si nos buscamos un par de cuartos aquí feliz estamos trabajando y pensando abrir un only fan cabrón y ponerlo a ustedes a ver si me me hago par de cuartos bueno a mí si me ponen a alessandra mvp yo me conformo con yo me conformo con gailen casi nada este tiene un crush con gailen este la ve por ahí fácilmente se ve dura la tipa saludos de gailen si ves esto me avisas me tiras por instagram y ya tú sabes cuál es tu crush cuál es tu cruz cuál es tu cruz cuál es tu cruz es que la famosa a mí no me llama mucho la atención no te conviene hablar mi gente hay una persona en cabina que no puede hablar se puso no se puso rojo no rosita el cabrón cambié color rápido dime lo que hay tranquilito tranquilito cabrón mera estaba viendo las redes cuéntame cuéntame cuando tú no ves algo en las redes tú sabes que uno vive en las redes vamos a decirle algo malo que ahora loco descansa es el iphone 12 quieto un rato prendeme el bluetooth allá está prendido déjame ver si yo puedo coger el bluetooth estaba en vivo es verdad que se joda si es o no es pero estaba viendo básicamente estaba viendo a gallo de producer al que quiere que da producer te reto el cabrón que es el aquí después de dar un par de puños pero habla 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 que lo que es que fue lo que pasó que bochinche que pasó la vuelta es que estoy viendo y veo un post que él sale se puso los guantes con mondongo corre mondongo el golo si el golo el golo que es eso pero papi yo dije mondongo se lo va a comer vivo pero él le dio le dio le dio a mondongo un puño y después se fue a correr quien se fue a correr el golo de un tigre gallo se fue a correr gallo se fue a correr el golo de un tigre pero le dio le partió la boca a mondongo entonces ¿cuántas libras pesa el otro? yo a mondongo le brinco encima ¿cuántas libras pesa el otro? mondongo está como en las 400-500 y él algunas 50 libras no estándo sus 200 son pesos heavyweight los dos pero no se compara la cuestión es que no mondongo es super heavyweight no es por peso es que mondongo no tú me entiendes pero se dieron a vacilón se dieron estaban guanteando guanteando ahí suavecito le pasó bien la pasaron bien si me imagino entonces pues gallo producen está subido el del bluetooth ¿verdad? no sube el volumen del bluetooth un poquito que la gente escuche él puso este video ponlo ahí ponlo ahí a ver si suena puso este video tienen que subir el bluetooth ¿coqui? ¿más todavía? ¿coqui? subelo entero está subido para ahí como más tú quieras no está apagado en algún lado me cago en satanás ¿tú estás conectado al bluetooth? sí aquí dice que sí que yo me conecté ¡cojones para meterme a mí cabrón! ahí salió espérate espérate ahora bájalo allá ahora bájalo ahí ya vamos a ver ahora que lo que yo sí soy la verdadera bestia el verdadero monstruo me los quiero poner con langa puñeta ¿con quién? si cojones me tiene con Darillán, Quibray, Tiago también puñeta ¿quién tiene los cojones para meterme a mí cabrón? ¿quién tiene los cojones para meterme a mí cabrón? el curry no tienen los cojones nadie me toca gallo de producer el intocable rosario pum ¡pum! ¡pah! eso es la cuestión pero que esto esto es influencia y cantante ¿qué fue lo que le pasó a él? estaba fronteando tú sabes está fronteando porque le metió la mano a Mondón y está fronteando ahora todo el mundo quiere saber de pelea lucha libre boxeo la cuestión es que debajo de ese post y ocho apauta que es un influencer que se viste mujer y tiene la pauta el tipo está duro el que le gusta que lo partan como caray a la kinder ajá pues ese dice vamos allá cuando tú quieras nos damos par de rabos y gallo le pone pues vamos y pues ahí yo estoy pendiente de eso ah pues eso se va a dar apuesto 30 a yochua después de ahí apuesto 30 a yochua después de ahí gallo sube este influencer favorito puñeta yochua pauta canto de cabrón me retaste y sabes que estoy en Daniel Boxing cabrón tú sabes específicamente mi ubicación tú le llegas aquí cuando te dé la gana o entrena donde puñeta tú quieras por lo de que nos vamos a trepar al ring mamabicho nos vamos a trepar al ring yo apuesto yo apuesto por yochua y quiero que lo haga vestido de mujer con el traje y la peluca para hacerlo pasar vergüenza hay años una mujer lo partió una mujer lo partió yo chapa ahí debajo de él se pone mamabicho deja la barriga esa que estoy puesto para ti hasta con la peluca puesta te voy a que lo haga dice ya sé dónde está tranquilo que le voy a llegar ponte ready no sé en qué termina esto eso se va a dar pero puede que hoy mismo estén dándose galletas esos cabrones ahora mismo están dándose par de golpes pero tiene que darle tiene que darle con la peluca me metí ahora al instagram de 8 a pauta y dice cabrón me puso un post con un meme él tiraba en el piso ajá le puso la cara como de gallo producer no guía vamos a mandarle a Capricornio para allá si verdad que se den un par de puñas Capricornio TV cabrón con todas las cámaras y toda la vuelta con toda la vuelta dice cabrón más vale que la boca esa que tiene te ayude en el ring porque está cabrón que alguien que se viste mujer te mete las manos ay mi madre si es verdad y más vestido de mujer si la has vestido de mujer y ya te lo dije no voy a parar de darte bofeta hasta que te vea tirado en el piso y es una ofensa loco perro que ladra no muerde ahora no puede echarse para atrás gallo hasta con la peluca puesta te voy a desconectar gallo no se puede echar para atrás y a lo de coñetar es una palabra nueva si a ti un hombre te entra a trompar tú por lo menos te vas con orgullo pero si te da galleta un hombre vestido de mujer aquí está Raquín el de Raquín que es un guay diciendo a ti te contesta pero no quiere nada con Raquín todo el mundo está puesto para darle a gallo cabrón el mundo está prestado y lo peor es que no se puede echar para atrás es que cabrón es que gallo de producer el tipo caí mal cabrón yo no sé como la gente si este cabrón bueno obviamente hace algo que le gusta a la gente pero tú sabes y se la está buscando bien por él que Dios lo bendiga pero cabrón yo veo un poste de ese cabrón y me encojono yo es bien bocón y este es rascabicho pero en verdad en verdad está más grande que Dios vamos a quedarnos callados que lo que gallo te echamos con el productor estoy viendo estoy viendo por aquí los comas porque yo creo que yo he hecho a pauta también él le comentó aquí a yo he hecho a pauta pero no lo encuentro es que estos cabrones son tan cabrón es que uno tiene de seguidores cabrón uno tiene 500 y pico de acá y el otro tiene 200 y pico de acá que en verdad en verdad para encontrar cómo está cabrón pero pregunta pregunta aquí en la pirámide tenemos un par de guantes aquí se consiguen se consiguen pero vamos a hacer una vaina nosotros vamos a fajarnos la trompa y quedarnos que lo quiero pero cuáles son los que salimos se va a chompear con Huskies y con la pirámide y aquí nos jolopeamos todo el mundo tú sabes por qué nos sale eso nosotros mismos tú sabes por qué nos sale eso porque a los artistas hay que protegerlo pero tú sabes cómo quedaría cabrón que nos metamos en un rincón guantes toditos un royal rumble tú quieres un royal rumble este quiere hacer un royal rumble nos vamos toditos y quedamos amigos porque es que no es pelea es darnos pa' de golpe porque tú sabes que todo el mundo lo está subiendo y que todo bajándose a la trompa pero no un grupo entero eso deja eso la hace no hay que lo que que me tire la doña de la bodega que la encontré que la va a entrar a trompa la doña que le dio a Jonsi chota el que no sepa que busque el episodio anterior que a Jonsi le dieron a mí no me dieron una vieja le dio a Jonsi el intocable lo illuminati con Manuel espérate 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 tú me estás diciendo a mí Jonsi que tú estás hablando de este tigre un tigre vestido de peluca le va de una galleta pero así una anciana lo golpeó caballero vete media kilo usted va el episodio y entiende lo que pasó cabrón a mí nadie me tocó tuvimos que yo y Rasta tuvimos que juntar la vieja le iba a dar no le dio pero la aguantaron para atrás para que yo no le diera encontré el joven de gallo y dice mira cabrón deja la jodera conmigo porque yo contigo no estoy para vacilones y ya eso fue gallo que produce a Jucho a pauta y después le dice conmigo así que no papi porque yo donde te vea te meto un bofetón se quiere ir personal el gallo él lo está cogiendo a serio no parece la forma de vender la vuelta bueno si le sale era que hay uno que dice eso no dijiste cuando te dieron la prendida a los de Brian Mayer cabrón no te quedes callado no te quedes callado cabrón está cabrón en verdad la gente son unos bullies el gallo da pena cabrón la buena de esplumar pero en verdad en verdad ahí yo estoy aquí mirando y Jucho a pauta se ve como que más ready aquí lo veo guanteando y se ve como que con más técnica que el gallo el gallo tiene una pipita después que el gallo no de y se vaya a correr ajá mira aquí vemos a Dibarte y Luna comentándole también ahí está Luna ese es de nosotros Luna de nosotros ese es de nosotros que le puso el Luna ahí dice dile que en Calle salen los gallos castados de nacimiento voy al mío el baile el baile el baile él está guanteando en el gym se lo doy y está dándole la solida pero le deja un mensaje aquí a Gallo se está hablando en hablar hay que hablar rápido Gallo cabrón deja estar hablando tanta mierda en las redes sociales dime días dime horas donde tú quieras nos ponemos los guantes a ver si tú eres intocable cabrón no le digas Calle y ya está puesto está puesto y se ve se ve en shape entiendes y que de por cierto está con Carmen Lubana está aquí Carmen Lubana sí que hecho papi pornstar los casqueteros deben saber yo nunca he visto porno Carmen Lubana es una una actriz porno ese tiempo era dura no sé ahora pero ese es el sueño de todos los chicos para ese tiempo ahora no tanto el Yochua Pauta Yochua Pauta le está dando para llevar bueno compañero hay bobo hay un bobo te ya no es suya bueno Jonsi dime dime tu red o mi Instagram 1600 underscore Jonsi Curriel dime tu red ustedes saben mi gente Curriel rellita bajo 1600 la familia Choco dime tu red J.C.O. boom boom síganos en la pirámide urbana sígan sígan a Rasta que no está aquí pero 1600 Rasta Rasta se nos quedó en RD pero deja que el compañero disfrute él fue a trabajar y se terminó de vacaciones él fue a trabajar después me llamó mire mamá huevo no voy a virar rapa a su madre me dijo así mándame mis cheques pa'cá tú sabes que él aquí no tiene muchas responsabilidades entonces ya encontró con quien de ti y tú sabes que aquí tampoco hay ambiente aquí hay un flow de trabajo y vaina también gente trabajadora cabrón aquí veo a yo chapeau está vestida de mujer al lado de la mujer ya ya ese tiro por allá hay que ser mi puta síganos ya ustedes saben hablamos pu pero Carmen Lugana no sé ella no no sé no 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 no